...audios de Moria. ¡Opa! ¿Quién traiciona a Moria? ¿Quién le roba a los audios? ¿A quién le manda los audios? ¿A quién se lo manda? El receptor ya es el principal sospechoso. Y obvio. Sí, obvio. Pero bueno, siempre dice cosas picantes. Sí, sobre la tapa, sobre todo. Vamos a ver lo que trascendió ahora de Moria Kazan. ¡Oye! La tapa de género. Parece que la imparturbable Moria Kazan puso a entrenar nuevamente su famosa lengua karateka, doña. Y ya dejó de cama a un par de contrincantes, ¿vio? La primera en caer redonda fue la mujer con el lagrimal más flojo de la televisión. O sea, Nazarena Vélez, quien le huye a la diva ortomoleculeada como si esta fuese el fantasma de la ópera. ¿Vos te vas a animar a poner al aire lo que dijo Moria Kazan acerca de Nazarena Vélez? ¡Obviamente, Monti! Ayer en el programa Este es el Show había corrido la versión de que la señora Nazarena Vélez no había querido hacer una nota en conjunto con Moria Kazan. Es un circo todo lo que pasa alrededor. A ver qué pasaba el lunes. No se quisieron cruzar, no se quisieron saludar Nazarena Vélez y Moria Kazan. Horrible, esa es la palabra. Quiero llevar a recorrer un poco el táter, Sal. ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas! No nos hagamos maldades, no nos hagamos maldades. No nos maldades, ¿por qué? Porque tenés cara de malo y estás majo al lado, que es mala. ¡Malo, malo! ¡Negro! Me gustaría que saludes a Moria. Pero no, pero no, no, pero no le pongas. Pero ya nos vamos a cruzar y nos vamos a cruzar. Me gustaría que saludes, está todo bien con Moria. Ya, ya, no, más o menos. Por supuesto, ya nos vamos a cruzar y nos vamos a saludar. Me mienten, me mienten, me mienten, me mienten. Cosa que le consulto a Moria y empieza a contestarme que de ninguna manera, que la historia fue al revés. No entiendo. Primer audio de Moria, Kazan. Escuchen y aprendan. Lío, querido, te explico para que entiendas todo. Están hablando en paso. Esa fiesta yo estaba divina y me hice dos millones de notas. Ella es insoportable. En un momento Guido Záforo me vino a decir, Moria, querés hacer una nota con Nazarena. Y dije, no, mi amor, porque estoy haciendo otras notas. No, no, por favor, además estoy muerta de calor. Paso y se estaba terminando la fiesta y voy en un momento al baño. Y antes de ir al baño estoy hablando con Flor de la V. Dremel, estás ahí. Y entro al baño y oh, causalidad, inmediatamente entra ella. Y ahí nos hicimos un abracito. ¡Hipócritas! En un momento te vas a cruzar con Moria. Pero no es una maldad, es una forma de reencuentro de amor porque ya se pidieron disculpas, estaba todo bien. Pero cuando algo es forzado no sale bien. La que no quiso hacer la nota con ella porque estaba rodeada de periodistas fui yo, pero no por rechazarla, sino porque tenía calor y tenía otras notas. ¡Ay, te dejó, eh! Y le dije, ¿qué haces, náusea? Me equivoqué. Me decirle nada. Le dije, hija de putina, cagamos a la mesa y chau. Da sol. ¡Sos terrible, eh! Y otra que también la ligó de rebote sin comerla ni beberla, va, capaz creo que se la comió, fue la famosa malparida Juanita Viale, a quien parece que la están ablandando en esto de la trifulca televisiva para que arranque curtida en el siempre belicoso bailando. ¿Vos te vas a animar a poner al aire? ¡Habla, marica! ¿Lo que te dijo Moria Kazan acerca de Juanita Viale? ¡Obviamente, Monti! Es una sinvergüenzada. Lo que sí que... Esto ya hace mi fama, quien soy y todo, pero me impresiona porque con la cantidad de gente que hay ahí, que todos me cartonean, desde Juanita Viale hasta la señora esta. ¿Qué? Que sabemos quién es y no voy a nombrar porque parece una falta de respeto y me sale náusea de tanto tiempo que le digo náusea y es náusea, pero no puedo decir náusea, me sale náusea, lamento. Yo es tan chicanero. Dios mío, qué falta de respeto, el mío. Yo misma, la más mejor, la más linda. Gente nueva, a mí que me dejen de joder, que se busquen a otros rivales, que se cuelguen de otro y que cartonean a otro. Están todo en la nuca, ¿sí? Yo estoy ahí divina con mi profesionalismo, nunca hice ningún reclamo, sé quién soy, no tengo que reclamar nada, no me interesa fulpudear a nadie. No, para nada. Sabrán de mí cuando los evalúe, no me jodan. Menos mal que no le gusta fulpudear a nadie, che, porque a Nasa la dejó como para pasarle la aspiradora de mano y sacarle toda la pelusa. ¡Gracias! Espera que se vulnere la intimidad de las personas que tienen discreción. Le manda mensajes a El Lío Pecoraro. Nunca quiso que lo pusiera, ¿no? Es buena esa, vos querés decir algo, pero no lo querés decir en un móvil explícito. No, no. Igual yo lo dije en un marco de intimidad. Claro. Lo mandas a un amigo. Pues sin querer. Sí. Mira.